La verdad es que no te ponemos al viento de araña Y no sabía la carnicera de la fe La dama de la delica de Castilla Y el dije de la cero La bandera de la delito de mi zona La dama de la delito de mi zona Y la chica de fin Quieras de ropa ahí Y ahora lo debo Vamos a ser peliéndolos ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Venga!